Todos los años, varias tradiciones se mezclan entre finales de octubre e inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales. Por otra parte, aunque en Asia y África el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestro continente. Veamos cuál es el origen de Halloween y de algunas tradiciones de esta fecha como las máscaras, los disfraces y las calabazas. Contrario a lo que algunos creen, Halloween no tiene sus raíces en Estados Unidos, sino en Reino Unido. El nombre surge de la frase inglesa All Hallows Eve, que traduce Víspera de Todos los Santos. Los antiguos pueblos celtas conmemoraban el fin de la cosecha con una gran celebración a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Zawin, cuyo significado etimológico es el final del verano. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que durante Zawin los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los vivos. La costumbre para esta celebración, que coincidía con el fin del año céltico y el inicio oficial del otoño, era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y después llegó al continente americano con la inmigración europea, principalmente de los irlandeses en 1846. Desde entonces, bajo la creencia de que en esta noche los santos tienen una especie de conexión con el mundo de los vivos, se hacen ofrendas y rituales en todo el planeta. Los disfraces y las máscaras de Halloween también tienen su origen en los antiguos pueblos celtas. Ellos creían que en el tránsito del mundo de los vivos al de los muertos, algún alma negativa podría colarse, así que buscaban la manera de espantar o aterrorizar a esos espíritus para impedirles que hicieran daño. Finalmente, hablaré de otra tradición de Halloween, las calabazas. ¿Recuerdan que mencioné que los celtas celebraban el fin de la cosecha a finales de octubre? Pues bien, en la zona de Europa donde vivió esa cultura se recogen frutos secos, calabazas, calabacines y zapallos durante esta época del año. Así de simple. Un alimento en cosecha se popularizó como imagen de Halloween y actualmente muchas personas de todo el mundo adornan sus casas con calabazas durante los últimos días de octubre. Cuéntanos en los comentarios cómo te gusta celebrar Halloween. Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba, like o me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que disfrutes más contenido de nuestra tele.